En este lugar, la ministra Elizabeth, el segundo que me ha quedado, solicita descanso y parte. ¡Sí! Como te pago, todas las noches, todas las veces que me has hecho, tan feliz, tú te entregas solamente, me demuestras que eres solo para mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito? ¿Sabes que siento? Sonreír. No puedo ver tu caridad, y es lo saco en el ámbito de la tristeza, porque luego de amor sufrir. ¡Sí! Así. No puedo ver tu caridad, y es lo saco en el ámbito de la tristeza, porque luego de amor sufrir. No puedo ver tu caridad, y es lo saco en el ámbito de la tristeza, porque luego de amor sufrir. ¡Sí! Eso, gracias por los aplausos, gracias, gracias. ¡Pero hay que ver, si quieres cantar el reggae, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, pinche viejilla, mañosa! ¡Oh! ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesito estar de asiento? Sonreír. ¡Oh! No puedo ver tu caridad, Desfrozada por el llanto y la dulce así Porque me pude a dar un sanguíneo ¡Sí! Y dice la salida que se le dice Ya me piste y no me calenté en el día Hay un momento que no esté pensamiento Lo soy, lo soy dice Y ya me piste con la fuerza y su magro Para quedarte siempre, siempre, por él Y te metiste así como no queriendo Me gustaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¡Sí! Y ya me piste y no me calenté en el día Y un día volverás Porque el amor de ella se va Y ese marás por la distancia Y no me desplazas No me desplazas Y te metiste, me enamoraste Y tú eres, lohy, por él Y me daremos Y tu meящ cross No me naciste a nadie más Por eso ¡Gracias! 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 y ¡Si no me van a forzar a hacer algo que no quieras hacerle! ¡Si quiero verlo! Como te digo, como te explico Te necesito estar haciendo un sonreír No puedo ver tu carita Descansada por ella Soy la desplaza Porque me voy a sufrir Te bendijiste completamente en ella Hay un momento que no estoy pensando en ti Te bendijiste con cuidado entre mis manos El que amarte siempre siento junto a mi Y te bendijiste así como no queriendo Me emocionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Me emocionaste Te bendijiste con cuidado para ti Me emocionaste me emocionaste Me emocionaste, me emocionaste